En mi sueño vuelo a barbacoa, oigo a los niños y a un perro, y veo a alguien, creo que veo a alguien. Nada de eso, es para mi, lo son los motores rogientes, estar entre guerreros, venimos de la noche. ¡Abra los ojos Blaskovic! Vigile un rato, que voy a orinar. ¡Hierva! ¡Aquí aéreo! ¡Aquí aéreo! ¡No, no, no! ¡Ahora no! Blaskovic, vuelva a la cubierta de vuelo, y fije el tubo de combustible del motor 6. Recuerde, las herramientas del armario necesitará unos alicates y alambre. ¡El tubo de combustible está dentro de su compartimento! ¡Fuego, fuego! ¡Fíjelo ya, joder! ¡Fabuloso capital! ¡Pero perdemos altitud! ¡Debemos soltar peso o iremos derechos al mar! ¡Vaya a la bodega de carga y tírelo todo por la escotilla! ¡Agárrense! ¡Voy a abrir la compuerta de carga! ¡Bien! ¡Ahora suete las cajas, Blasco! ¡Dios, Blasco! ¡Estamos rozando la superficie! ¡Muy bien! ¡Ya remontamos! ¡Vuelvo a la escena, Blascovich! ¡¿Todo bien ahí atrás?! ¡Estos antiaéreos vienen del complejo de calavera! ¡Qué diablos! ¡Cartofen! ¡Suba la torreta, Blascovich! ¡Vamos, apunte bien y cuidado con los nuestros! ¡Incordia, varios enemigos! ¡Mis escoltas están abrumados! ¡No, los hemos dormido! ¡Los tengo por todas partes! ¡Daño en los motores! ¡Seis, cinco, cuatro! ¡Y tengo fuego en la cabina! ¡Genial! ¡Buitre 1! ¡Has salvado a mi tripulación! ¡Buen espectáculo, Buitre 1! ¡Ese es el único estado a punto de darme un repaso! ¡No hay los hay ahí! ¡Enemigos en todas las direcciones! ¡Diablos, son rápidos! ¿Oye los motores de esos cacharros? ¡Todo recto! ¡Viene a por nosotros! ¡Dispare, dispare! ¡Está justo delante, Blascov! ¡A la mierda! ¡Otra vez frente a la muerte! ¡Aúlla mi nombre! ¡Hoy no podrá ser! ¡Tengo una guerra que ganar! ¡Sigue respirando, cabronazo! ¡Es... es duro de pelar, ¿verdad, Dios? ¡Mayday! ¡Buitre 1, adelante! ¡Buitre 1! ¡Tome un botiquín, Blascov! ¡Úselo! ¡Pero a qué estás jugando, idiota! ¡Eh! ¡Con 2-9! ¡Aquí Buitre 1! ¡Me están empujando! ¡Aparten! ¡Negativo, Buitre 1! ¡Tenemos un grave caso de guiñada adversa! ¡Debemos salir de la formación! ¡Háganos sitio, Fergus! ¡Afirmativo, Randall! ¡Oh, no! ¡Blascov! ¡Recoja el radar! ¡Con la palanca junto a los pilotos intermitentes! ¡Muchas gracias, Capitán! ¡Ya entiendo su problema, Condor 9! ¡Veo humo y líquido saliendo de sus timones y los alerones! ¡Están hechos una pena! ¡Sí, esto se maneja peor que una nevera de hormigón! ¡Pergus, gracias por la... ¡Ah! ¡Oh! ¡Condor 9! ¡Adelante, Condor 9! ¡Mierda, un transporte de tropas! ¡Condor 9! ¡Vamos, adelante, Condor 9! ¡Aquí, Condor! ¡9! ¿Quién? ¡Guayan! ¡109 aero transportada! Muy bien, Pipiolo. Escuche y preste atención. Bien. ¿Ve el timón del piloto? ¡Sí, señor! Bien. Quiero que lo sujete bien fuerte con las dos manos. Y lo mueva hacia usted. No lo gire, ojo. Mantén calo recto. Solo debe llevarlo hacia el pecho. ¡Sí, señor! ¡Creo que funciona! ¡Nos estabilizamos! Bien, soldado Wyatt. Necesito que haga una cosa más por mí. ¡Señor! Tenga un hombre listo en la escotilla lateral. Vienen visitas. ¡Entendido, señor! Blaskovic, abro la escotilla de la cabina. Va a tener que... ¿Listo? ¡Allá vamos! ¡He perdido a mis dos escotas! ¡Y los míos muertos hemos perdido! ¡Le tengo, le tengo! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vasco, vamos! ¡Señor! ¡Órdenes, Capitán! Vencer o morir. Como siempre. ¡Hurra, señor! ¡Copiloto muerto! ¡Tengo metralla en la pierna y estoy sangrando! ¡71 almas en juego! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Miradies a Dios que están aquí! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Jesús! ¡Uy, tres, uno, tres, cuatro, ocho y nueve han caído! ¡Es un desastre! ¡Tenemos que retirarnos! ¡Blasco, levante al chico del suelo! ¡Creativo Condor 9, manténgan el rumbo! ¡Maldita sea, Gordon! ¡Nos están masacrando! ¡Escuchame, Fergus! ¡Y este video de nosotros tenemos Europa así de siempre! ¡Gracias! ¡Maldita sea, Gordon! ¡Maldita sea, Gordon! ¡Si no detenemos a Calavera ahora perderemos esta oportunidad para siempre y la guerra! ¡Sí, Gordon! ¡Le oigo! ¡Mire, tengo que irme! ¡Se acerca al complejo de Calavera! ¡Mando de la OAS, corto! ¡Condor 9, corto! ¡Agárrese las pelotas, Blasco! ¡Prepárense! ¡Nos vamos a dar una buena! No veo una mierda ¡Apárese! Es el amanecer del 16 de julio de 1946 Todo se ha ido a la mierda La maquinaria beli que nace avanza asombrosamente No los alcanzamos Nuestras tácticas fallan Nos superan en todo Nadie sabe por qué La gente se desespera Yo no Vengo a ver a un viejo mío y a ajustar cuentas A cambiar esto ¡Mayday! ¡Mayday! ¿Hay alguien ahí? ¡Fargos! Mi forma de situación Blasco Aquí vamos de mal en peor Estamos atrapados en un avión Mientras una infernal bestia blindada se nos intenta comer ¡Va en serio! Tengo el mismo problema Estoy rodeado de chatarra ¿Es usted de ese de ahí? Haga señales con las luces Blasco ¿Puede ver la luz? Voy a chatar esa luz ¡Sí señor! Les veo ¿Puedo ayudarles? No podemos salir de nuestra posición Aquí estamos apropados Pero si puede llegar a la torreta de la cabina de ese avión Que ahí quizá pueda matar a la bestia Las armas cortas seguro que no valen para nada ¿No puede venir nadando? No se le ocurra sacar la cabeza del agua y todo irá bien Buen plan Fergus Voy para allá Una bestia construida por canavera Debería haberlo matado hace tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Los ha salvado! ¡Capitán Blascovich! Calma muchacho Bien Blasco ¿Quiere oír mi plan sobre cómo atravesar esta primera línea de playa sin que nos ataquen? Muy bien Escuche Hay tres nidos de ametralladoras en esas trincheras de aire La unidad no avanzará Sin que la masacre Así que Quiero que Siga el paso hasta esas trincheras y acabe con mis armas Usted corra tan rápido como pueda Justo por el medio Nosotros le cubriremos desde aquí Bien Y pongas esto Le informaré desde nuestra posición Chicos, listos para abrir fuego de contención Bien, ya está Ahora neutraliza el nido de ametralladoras Buen trabajo, Blasco Necesitaremos ese respiro Ya tenemos bastantes problemas con esa máquina de guerra nazi andante Ese condenado misodiador Ahora encuentro una entrada al búnker del acancelado Allí hay cañones que tiene que eliminar Me llevo la unidad por la playa hacia el complejo Muy bien, escuchen Al capitán Blascovich le ha parecido bien abrirnos un camino Vamos a salir Y ustedes sean tan amables de no dejar que el misodiador les dispare o les mate ¿Entendido? Eh, Blascov, ese misodiador parece estar acosando la línea de trincheras Pero no malgaste balas Las armas pequeñas son inútiles con esa cosa Lo hemos intentado ¡Cávite! 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 ¡Halte ni as! ¡No! 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 ¡No es la guerra! ¡Es la ruptura de los ciertos ellos! ¡El apoca Organispedir! ¡No! ¡Pierre ¡¡Napel! ¡Pierre ¡¡! Ahhhh ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esos dos cañones están colocados en los pisos más altos del Bunker del Acantilado! ¡Debe dejarnos fuera de servicio! Tenemos gente en el aire y esos cañones nos están destrozando! Tapfere Soldaten des Reichs, hier spricht General Wilhelmstrasse. An diesem Strand wird heute Geschichte geschrieben. Dieser Kampf wird die Zukunft für immer formen. Dieser Tag wird Ihren Willen bis an seine Grenzen testen, ich frage Sie. Warum kämpfen Sie? ¡Suscríbete! 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 So, jetzt bist du dran! ¡Mierda, qualcun! ¡Suscríbete! 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 ¡Ajá! ¡Vale Blasco! ¡Hemos dejado atrás al pisoteador! ¡Nos estamos acercando a la pared del acantilado justo debajo del complejo de calavera! ¡Vamos a necesitar una cuerda de cojones para subir! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, muy bien, Capitán! ¡Pero queda otro cañón arriba disparando a nuestros pájaros! ¡Hemos empezado a escalar la pared del acantilado que está bajo el castillo! ¡Dese prisa y nos vemos en la cima! ¡Gana! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Otro chico el que asesina, general. ¿Cuántos van ya? Uno de nosotros va a salir hoy. ¡Buen trabajo, Blasco! La puerta sube. ¡Estamos entrando! ¡Siga hacia las plantas superiores! ¡Nos veremos allí! ¡Siga hacia las plantas superiores! 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 ¡Siga hacia las plantas! ¡Suscríbete! 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 Habrá que encargar un retrato al servicio de su ego general. Qué derroche de pintura. ¡Gracias! Die Berichten zufolge, die wir derzeit vorlegen, ist noch höchstens eine Handvollgegner am Leben. Die Berichten zufolge, die wir derzeit vorlegen, ist noch höchstens eine Handvollgegner an. Die Berichten zufolge, die wir derzeit vorlegen, ist noch höchstens eine Handvollgegner an. Die Berichten zufolge, die wir derzeit vorlegen, ist noch höchstens eine Handvollgegner an. Kapitän Blazkowicz, wir kommen zu dem, was wir sehen, ist ein Patio. Kapitän Blazkowicz, wir kommen zu dem, was wir sehen, ist noch höchstens eine Handvollgegner an. ¡No! 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 ¡Soy a vaso! ¡No! 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 ¡Nos echaremos un sueñecito y tomaremos un fiesta que llegue a Blasto! ¡Vermus Corzo! ¡No el deck to my star asper항! ¡Lláser! ¡Oja! ¡Lo recarguen! ¡Y han devuelto! ¡Eh, Erick! ¡Devuelve! ¡Sí! ¡Devuélveme a mi boni! ¡Dios santo! ¡Pero cuántos hay ahí! ¡Devuelve! ¡Devuelve! ¡Que no quede ni una sola vivo! ¡Devuélveme a mi boni! ¡Se está poniendo las botas matando nazis! ¡Buen trabajo, capitán! ¡Bien! ¡Que todo el mundo vaya al avión estrellado! ¡Vlazkowicz, nos vemos allí! ¡Adelante, hijo! ¡Gracias! Un transporte Más chicos, Martos Lo he visto tantas veces Amatición Desde aquí no podemos mover esta viga Estamos atrapados aquí, Blasco A ver si puede apartar la viga desde su posición ¡Señor! ¡Igual puede usar esto para forzarlo! Vamos, muchachos ¡Aparcados! ¿Eres creyente, Fredger? ¡Lista del sur! Será mejor que salten, chicos Usted primero, Guaya ¿Vas a misa los domingos? Sí Si no tenéis iglesias en la guerra No hay niñas por ti Bueno, pero los papi Compareándolas todas es un poco difícil ¡El herido! ¡Y Rubio! ¡Arriba! ¡Venga aquí, Blascovich! ¡Le tengo! ¡Maldito circo! ¡Me he roto los pies! ¿Qué sello es este? Dios mío ¡Aquí abajo hay cenizas! Sí, están rotos Un montón de cenizas Guaya, intente abrir esa puerta ¡Vamos! Dios mío ¿Ves esas tuberías? Dios mío ¿Vienen de esa caja de controles de ahí? ¿Qué es esto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué ha hecho la habitación incineradora? ¿Pero qué acaba de hacer? ¡Lo siento que ya hay nada a la puerta! ¡Has activado los incineradores! ¡Apaga los giras sociales! ¡Qué mierda! ¡Vamos! 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 ¡Lo siento, lo siento mucho! Hay una cerradura ¡Vlascovich! ¡Búsquen la llave! ¡Ya se enciende! ¡Puede que en esos cajones, capitán! ¡Aparece a Blasco! ¡Tolse! ¡Vuelva aquí y habrá este maldito chispe! ¡Que son los rodillos peronios! ¡Vamos! 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 ¡Venga aquí y habrá este chisme! ¡Vascovich! ¡Sálgame de pronto! ¡Sálgame de pronto! ¡Sálgame de pronto! ¡Ah! ¡Qué suave! ¡Ah! ¡Mierda cabrón! ¿Pero qué es todo eso? ¡Blascovich! ¡Señor! ¡Había visto lo pasado! ¡Dispárate en la cara! Demasiados, general. ¿Cómo está la cuenta? ¿Todo el mundo sigue vivo? ¡Incineradores apagados! ¿Hay manera de abrir esa puerta? Me gustaría salir de la sala de los monstruos. No se abrirá desde este lado. Un momento. ¡Oigo a alguien ahí fuera! ¡Alguien se acerca! ¡Es él! ¡No es así! ¡Es él! ¡Pare! ¡Pare eso! ¡Vale! ¿Qué están haciendo aquí dentro? ¡Tantos compatriotas asesinados que perdí la cuenta! Hace mucho, practico su idioma. Es una lengua en extinción. ¿Usted? ¿Ya lo he visto? Oh, me gusta. Es un espécimen muy resistente. Podría hacer grandes cosas con usted. Oh, me gustan los ojos. De este. No se atrevan ni a tocarlo. Me gustan los suyos también. Los de este no. Ya los han estropeado. Qué lástima. Capitán Blazkowicz, ayúdeme a elegir. En su opinión, ¿cuál de estos dos ejemplares sería mejor para ayudarme en mi investigación? No tengo un espacio. Para muestras. Si se niega a ayudarme, pasaré por el escándalo a los dos y nos estaríamos todo el día. Le facilitaré las cosas. Escuche. Lo único que tiene que hacer es mirar al que quiere que diseccione. Adelante, Capitán. Elija por mí. Sí. Una lección astuta. Oh, inmaculado. Muestras frescas y blandas. Tejidos adiposos. Intactos. ¿Me salvará? No, señor. Sé que puede hacerlo. ¡Señor! El general Calavera. Hoy me está dando una lección. He visto sufrimiento y muerte. Gente mutilada y torturada. He visto de todo. Pero nunca verdadera crueldad. Hasta ahora. Cuenta hasta cuatro. Inhala. Cuenta hasta cuatro. Exhala. ¡Usted! ¡Se queda! ¡Oh! ¡Usted! ¡Se ha olvidado! ¡Plasco! Voy a intentar algo. Ya sabrá qué hacer. Dios salve a nuestro gentil rey Larga vida nuestro no Blaskovic tenemos que acabar con esas toberas del incinerador use la cañería y ayúdeme a cerrarlas a golpe Ayúdame por favor ¿Por qué me haces esto? No se vuelvan a estas tuberías Es una bomba a punto de explotar necesitamos abrir esa ventana Venga aquí le quitaré las esposas Yo vine a ver a pies rotos y usted abra esa maldita ventana Puente en la caja de controles que hay junto a la ventana Usted y yo Blaskovic vamos a salir de aquí echando los popes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. Ma jajecznicę z mózgą. Tak, panie doktorze. Jajecznicę. Czekałam na ciebie tak długo. Obudził się. Skąd wiesz? Zaufaj mi, mamu. Po prostu wie. Kochanie, twoja córka ma tajemnicze siły. Czekałam na ciebie. To, co. To, co. Esto es un hombre que se ha hecho para el poder del rey. ¡No se ha hecho! 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 Extraña sensación atrapada en mi cuerpo. Me desmayo. No percibo el tiempo. A veces las estaciones pasan con solo pestañear. Tengo problemas con mis pensamientos. Se disipan. Como aroma al viento. Pero voy mejorando. Esto es lo que sé. Estoy en Polonia. ¿Un hospital? No. Es un manicomio. Ella es la enfermera jefe. Él es su padre. El loquero. Su madre, una especie de farmacéutica. Juntos llevan esto, creo. A veces es Navidad. A veces cumpleaños. Y a veces... Vienen nazis. Se llevan pacientes esposados. La pastelería personal de Calavera. El loquero se pone hecho una furia, pero acaba firmando. No tendrá elección. Lo veo todo. Buenas personas impotentes. Estoy vivo gracias a ellas. Y estoy mejorando. Gracias a ella. Se llama Anya. Cuida bien de mí. Cuida de todos nosotros. Es el alma de este lugar. Se suponía que debería haberse casado. Pero no fue así. No. 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 Cuenas de gelatina. Pedos temblorosos. Qué dolor de cabeza. Nadie debería morir de esta manera. Cuenas de gelatina. 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 La salida. Una cerradura motorizada. ¿Desde dónde se acciona? La salida. 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 Es 1960. Ah. Mil novecientos sesenta. Sí. Has estado con nosotros catorce años. Mil novecientos sesenta. Debo encontrar una manera de contactar con el ejército De informar a mi unidad de que puedo reincorporarme La guerra acabó Se acabó, ya no hay ejército No La guerra no ha acabado, mire todos esos nazis que hay por ahí Ellos ganaron Se acabó, ahora los nazis gobiernan el mundo, están por todas partes Por todas ¿Y los Estados Unidos? ¿Los Estados Unidos? Se... ¿Cómo se dice? Se rindieron, se rindieron Se rindieron Por la... Bomba atómica Se rindieron hace doce años, cuando los nazis bombardearon su país Buscaré a la resistencia, los encontraré y los ayudaré a luchar No, no, no Se acabó la resistencia Todos capturados Si están vivos, los tienen Los nazis Y quién sabe dónde los retienen Soy un coordinador de campo, entrenado y experimentado Que trabaja para la... Mismísimo general Strasset ¿Sabes lo que te puede ocurrir si no me liberas? No tiene sentido, Scott Tengo fama de ser justo y honrado Y más tratando con personas como tú ¿No te das cuenta de quién soy yo? ¿Horías bien en dejar lo que tienes entre manos y liberarme? ¡Suscríbete! 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 ¡Tú eres loco! ¡Tú eres un gato, verdaderos! ¡Irrenanstalos, en sasso! ¡Te corto la cabeza con esta sierra, ¿me oyes? Ahí va la primera. ¿Dónde tenéis cautivos a los de la resistencia? Te juro que no sé de qué me hablas. ¡No hay resistencia! ¡No hay resistencia! ¿Dónde están? En Berlín, la prisión de Eisenbald. Pero nunca llegarás. Hay controles. Están buscando a ti y a la enfermera. Pronto encontrarán este lugar. ¡Y te pondrás de rodillas! No, gotowe, gotowe. No, eres un choc, señor Błasko. No, 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 no. No, 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 no. Ten piedad de nosotros, señor. Nos aventuramos por aguas tenebrosas. Otórganos pies firmes y aliento sigiloso. Sálvanos de la tormenta. Y protégenos de los lobos hambrientos.